Perdón por no besar Perdón por olvidarte Perdón por golpear con mis palabras a los demás Más que con mis puyos Te quiero pedir Señor Te quiero pedir perdón por mi indiferencia Por aquel ardiento que no di de comer Por aquel pecado de pensamiento Aladra y omisión Yo te pido perdón Por aquellos hermanos que robaron su cuerpo Templo del Espíritu Santo Por mi sexualidad Por las veces que he pensado Quitarme la vida Perdón por no besar Perdón por olvidarte Perdón por las entrañas de la tierra Que se muere en manos de los hombres Por la guerra y destrucción Por la sangre derramada En la cruz por mis pecados Por las ideologías Que enferman a los niños Por aquellas mujeres Que abortaron sus hijos Por los sacrilegios Por los sacrilegios A tu santísimo nombre Por la muerte de humildes Por aquellos pecados Que ya ni me acuerdo Pero que hoy tiene atados A mis hijos Y hasta por generaciones Yo te pido perdón 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 Yo te pido perdón